¡Suscríbete al canal! En la distilería mágica es la segunda parte de la mazmorra Hay una zona donde hay una rampa, es esta, la que podéis ver en el mapa Esta rampa, al final de la cual hay un bicho, que no me acuerdo como se llama Que simplemente se queda ahí mirando Si sois magos podéis lanzar una bola de fuego al final de esa habitación El bicho os verá, pero no os verá Y se asustará por el hechizo de fuego y huirá Pero podéis observar que tenéis un poquito del indicador de que estáis ocultos de alguien Que alguien sabe que estáis aquí pero que estáis ocultos Esto, si bien sabéis, sube poco a poco la barra de discreción La cual cada vez que se aumenta te sube un poco de nivel Con esto podéis llegar a 99 de discreción perfectamente y subir un montonazo de niveles Espero que os haya gustado esta pequeña guía exploit del juego Como veis, si le dais al enemigo sí que os ve y sí que os sigue En cuyo caso hay que huir un poco Así que procurad no darle y además le quitáis vida y no podéis aprovecharos de este bug para siempre Lo mejor es mantenerlo con vida y dejar que se recupere poco a poco Espero que os haya gustado este pequeño exploit en el juego Si os ha gustado dadle un like, un favorito Y suscribiros a mi canal o como os plazca Si conocéis a algún otro, hacedmelo saber y lo grabaré también o al menos lo intentaré Hasta la próxima